Dale. No sé bien, todo bien. Está bien, está bien. Todo bien. Tranca esa puerta aquí. Hola. Solo me te brilla. Es hora de fumar un poco de la cosecha del mogue. This shit is good, man. Manufacturado por el todo. This is a good motherfucking way. The real, real, real one. Bien high. Creepy, creepy, fumando como un hippie. Me gusta la verde, la estiki yiki. Con feeling más grande que las orejas miki. Si no ando arrebatado, me da un tiki tiki. Creepy, creepy, fumando como un hippie. Me gusta la verde, la estiki yiki. Con feeling más grande que las orejas miki. Si no ando arrebatado, me da un tiki tiki. El trompo arrebató ahí con mi cara burde a boleta. Yeah. Y más feliz que Hoffman en su bicicleta. Ajá. Si quieres, armate uno sin rame chimpé. Pa' que pa' nivel que yo estoy, no estoy pa' fumar chancleta. The fuck? Tienes quemando aquí, weón. No, tuve que hacer otra vez, tú sabes. Tráela. No me interesa todo aquel que me critique. O cuando me vea fumando el culo le explique. ¿Qué? Les voy a dar duro en el coco pa' que se expliquen. Porque saben que mi rap es ácido como un explique. Quédate quieto y déjame fumar tranquilo. Y no me mire si ando con los ojos chinos. Viene a pedir váyase por donde vino. Porque en la que huele a pino difícil se la combino. Y si usted quiere, le doy marrón. Lo más malo que yo porto se llama power scone. Y no es que sea muy fafarón. Si no es que estaba fumando cuando hice esta canción. table hop y viva suena un mes acorde de la descripción. Yo estoy así. Te voy a probar a cada SERI. Un服 el ja Legends que lo añachero al 100%. Yo también me destruí la rechera, oíste. Y aquí, aquí. Natural, como dice el chavano de los natuados. Para los verdaderos fumados de la green, green, green. Creepy, creepy, fumando como un hip. Me gusta la verde, la sticky, con feeling más grande que las orejas Mickey. Si no ando arrebatado, me da un tiki, tiki. Creepy, creepy, fumando como un hippie. Me gusta la verde, la sticky, con feeling más grande que las orejas Mickey. Si no ando arrebatado, me da un tiki, tiki. Pa' los verdaderos fumadores de la green, green, green. Te escuchaste en el gringo, man. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Yeah, yeah. Smoke weed everyday, homeboy. Tiki, tiki. Ess! Tiki. Leo